Presentamos la nueva Brivicia, dice... ¡No! ¡Riole! ¡El frío lo merece y no! ¡Lo merecita! ¡Lo merece nuevo! ¡Lo vale siempre, luchadito y amor! ¡La mitad y la mitad y la ganadita! ¡Y tú sabes! ¡Brivicia, Brivicia, Brivicia! ¡Brivicia! ¡Brivicia, Brivicia, 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 señores! ¡Vamos a la herida de ustedes! Seguimos conquistando a los corazones de toda Sudamérica, siempre. ¡Bravante, queridos amigos, el gran faraón! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a despartir! ¡Vamos a despartir! ¡Una mantecita, mantecita! ¡Un pasito para aquí! ¡Un pasito para acá! ¡Una mantecita, mantecita! ¡Vamos a despartir! ¡Vam上面cita, mantecita, 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 mantecita! Tengo tu amor y soy feliz Tengo tu amor y ya te olvides Repetando te llores Para que estés a mi lado Ahora las cosas cambiaron Un nuevo amor me hace feliz Encontré a mi nuevo amor No, no es mantenido Él trabaja Yo puedo ser muy feliz con él Le dará lo que tú nunca me has dado Y las palmas, y las palmas, y las palmas Y las palmas, y las palmas Y las palmas arriba, arriba, arriba Y toma, toma Tu cerveza Toma, toma, toma Tu cerveza Toma, toma Tu cerveza Toma, toma, toma Hola Y hago lo mismo Quero vivir en paz Pero vivir en paz Mi vida Ya todo sea normal No te vayas Tengo otro amor Y soy Porque te has ido Tengo otro amor También Tengo otro amor Y soy feliz Tengo otro amor Y a ti Vuelvas arriba Todos Sabones Ya te olvidé Es imposible Yanita Un nuevo amor Me hace feliz Él nunca te verá lo que yo te doy Muy feliz Jamás Me ha dado Lo que tú nunca me has dado Eso nunca Yanita Yanita Yo soy inolvidable Sublime Correcures No, con la confusion es Con lausta es Abs bond Saltando 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 Ojo Vamos de paquil Vamos de paña Una vantescina Vantescina Que te dejé en paz, que no piques más en vida ¿Ahora qué quieres de mí? ¡Otra vida! Que no piques más en vida Ya todo se hace ¡Ya acabó! ¡Ahora qué vas a hacer! Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor Tengo otro amor Tengo otro amor Tengo otro amor ¡Muévete, muévete, 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 muévete ¡Otra vida! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Esto es por los dos! ¡Ahora un nuevo amor me hace por feliz! ¡Eso es el fin de la vida! ¡Voy feliz! ¡Eso es el fin de la vida! ¡No te olvidé! ¡Tengo otro amor y soy feliz! ¡Estoy feliz! ¡Tengo otro amor a alguien más! ¡Sinas, sinas! ¡Tengo feliz! Y soy feliz ¡Tengo otro amor a alguien más! Recuerdo desde Santa Cruz en la sierra Sería lindo que pasara las calzas de sus sombreros ¡Como vayan a las mujeres! ¡Una fantasia a las mujeres! ¡Una fantasia a las mujeres! ¡Una fantasia a las mujeres! ¡Yalita yalita para el fin! ¡Como vas a las mujeres! Para mis amigos, mis grandes y mejores amigos Gran Faraón, siempre, siempre estoy aquí en Licea y en Nariz Y los mejores acontecimientos, para ti Gran Faraón, como zapatean los varones Los contenidos, sonido de exo Como zapatean las mujeres, como zapatean las mujeres Como zapatean las mujeres, pichito, ya linda, ya linda, para ti Vale, ahí, a baterita de fe Yo quiero ver como baila, ya linda Yo quiero ver como goza, cojero Baila, no, salón 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 Baila, no, salón